Muy buenas chavales, que diga, muy buenas máquinas, como vamos, aquí ya dos, desde Los Ángeles, como ya sabéis Lo primero, es lo primero Tenéis que hacer ruido cuando le veis el Monster Sale mejor Mi segundo Monster de hoy No suelo beber dos, pero, de hecho no me lo debería beber, porque me voy a subir por las paredes Suelo beber uno por la mañana, suele ser mi pre-entreno, no tomo pre-entreno, tomo esto Pues bueno chavales, tengo hoy un vídeo porque recibo muchos mensajes directos Y mucha gente, veo que la gente se pasa, en plan con la dieta Son unos, yo no entiendo por qué yo era así cuando empecé en el gimnasio Te cierras de la vida social y todo porque, oh, navidades, cenas, oh, no puedo, estoy a dieta, oh, soy, soy culturista profesional, voy a ser árbol y no puedo saltarme a la dieta No, chavales No, chavales No, ¿vale? Arnold, ¿qué dices? No, Arnold se está comiendo unas patatas ahora mismo Fritas, dice que no Que la hamburguesa doble, por favor En fin, bueno, antes de nada, antes de empezar con el vídeo, voy a meter el enchufe Espera que no a mi novio, os pueden dar un poco por el... ya sabéis Ahora os atiendo Vale, os atiendo ahora chavales Lo que decía, voy a meter el enchufe Machine Este es el logo de Machine Fitness Esta camiseta dice Machine de Fitness Casualidad que yo digo máquina, pues casualidad, sí, pero... Pero sí, es... Ahora, en serio, tengo un código de descuento que son... que hace un 10% de descuento Lo tenéis aquí en la pantallita Si os vais a su web, tenéis el link a la web en la descripción de mi vídeo de YouTube En todos los vídeos Con el código Y nada, oye, la ropa está genial, macho Tienen de todo, tienen camisetas de... Es todo orientado a la fitness, ¿vale? Está muy bien, el material Muy recomendable probarlo Mejor de la Navidad para vosotros mismos Para algún compañero, para algún amigo del gym Y nada, coño, así usáis mi código y me apoyáis a mil leches ¿Vale? En fin Pues allá vamos con el vídeo Mi consejo para cómo afrontar la dieta en Navidad, ¿no? Con todas las cenas de Navidad Todos los excesos Pues chavales, en serio, no os rayéis tanto O sea, rayéis A lo mejor gente que nos despide no me entiende No os preocupéis tanto, ¿no? O sea, yo siempre digo esto, ¿vale? Yo mismo, yo sigo mi dieta Yo no lo llamo dieta, lo llamo estulebida porque yo como saludable, ¿vale? Yo lo sigo todos los días, ¿no? Todos los días Y tú calcula cuántas veces comes a la semana, ¿vale? Yo por lo menos ahora mismo estoy comiendo a lo mejor sólidas 5 o 6 comidas al día Digamos, pongamos 5 Pongamos 5 comidas al día Si hago 5 comidas al día sólidas Eso es a la semana 35 Son 35 comidas a la semana Si yo de 35 comidas a la semana Hago 2 comidas que no están bien Vosotros creéis que voy a dejar de progresar No, macho No, o sea Es un porcentaje muy alto Que hacéis bien, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que Macho, no dejéis que la dieta os coma la vida No os coma la vida La vida social No podéis hacer cosas con vuestra novia Con vuestros amigos Con vuestra familia Leches Por ejemplo Digamos que Llega la cena de Navidad Digamos que la cena de Navidad es un viernes, ¿vale? Planear, ¿vale? Planear Todo depende de lo que estéis haciendo Pero por ejemplo Si es una persona Que seguís macros, ¿vale? Que seguís macros Y coméis X macros, ¿vale? Pues podéis hacer muchas opciones Hay muchas opciones Para que tú ese día En la cena Te despreocupes O sea, te despreocupes Come lo que te salga del rabo Del rabo Del rabo ¿Vale? Llénate como un puto puerco Puerco ¿Vale? Que te tengan que sacar En puta carretilla Porque te has zampado todo Que no te quieran invitar A otra cena Porque es que te has comido todo Lo que quieras ¿Qué vamos a hacer? Pues puedes hacer muchas cosas Puedes hacer Esto Lo primero El día anterior El día anterior a la cena Baja tus carbohidratos Si normalmente haces 300 gramos de carbohidratos Haz 200 ¿Vale? Y mete un poco más de cardio De lo normal El día de la cena Lo mismo Menos hidratos Y mete cardio Llega la cena ya Pam Lo que quieras Depende de lo que te hayas pasado Si te has pasado mucho Al día siguiente Otra vez Cardio Y los hidratos Un poco más bajos ¿Vale? Igual con las grasas Las grasas Bajarlas un poco Y ya está Y no habéis Ni siquiera Os ha afectado Esa cena Ni siquiera Os ha afectado ¿Vale? Porque habéis Habéis trabajado Alrededor de ello ¿No? Otro consejo Que podéis hacer ¿Cómo lo podéis afrontar? Digamos que Estáis definiendo ¿Vale? Estáis en un Déficit calórico Siguiendo macros O sin seguir macros Lo que queráis Pues hacer esto Si queréis hacer lo que Hay mucha gente Que le encantan Las descargas Y las cargas ¿Vale? Yo no soy partidario Yo no lo hago ¿Vale? Pero oye Funcionar funciona Es una opción Tú lo que puedes hacer es Es que Haces una descarga De un día O de dos Digamos Si el viernes es la cena ¿Vale? Pues el jueves Y el miércoles El miércoles comes Casi Nada de hidratos Y el jueves Nada de hidratos O también muy pocos Y el viernes Es el día de la cena Cargas O sea Te metes muchísimos Calorías Y hidratos Entonces es una carga Has 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 vaciado Tu cuerpo De glucógeno Porque no tiene hidratos Esos días Que haces descarga Es importante Que entrenes Todos los músculos Para descargar El glucógeno De todos tus músculos No solo De unos músculos Que entrenes Esos días Y el día De la carga ¿Vale? Es importante No entrenar ¿Por qué? Porque tú quieres Que todos esos hidratos Que has comido Los use tu cuerpo Para rellenar Y cargar de glucógeno Todos los músculos Y que te hinches ¿No? Por lo tanto No entrenes Porque si entrenas Esos hidratos Que tú estás comiendo Los vas a usar Para energía Como para el entrenamiento ¿No? Eso es básicamente Lo que hace la gente En las competiciones Y tú lo puedes hacer En cualquier momento En una escala Más pequeña Pero funciona Funciona ¿Vale? Por lo tanto Esos dos días anteriores Que has comido Muy pocos hidratos Lo contrarrestas Con Con ese día Pero por ejemplo Si tú normalmente Comes de hidratos Doscientos Doscientos Y esos dos días No comes hidratos Ten en cuenta Que ya Estás Estás Cuatrocientos Gramos de carbos Por debajo De lo que normalmente Comes Por lo tanto Para cargar Tienes que no comer Cuatrocientos Tienes que comer Por lo menos Seiscientos O ocho O ochocientos Por lo tanto Si haces eso Seiscientos hidratos Gramos de hidratos En una comida Es mucho Máquina Yo ya te digo Que tú no lo zampas Porque yo tampoco Entonces Si ese es el caso Tenéis que comer Mucho durante todo el día No solo esa cena ¿Vale? Por lo tanto Hay muchas maneras De afrontar Unas Las navidades O un cumpleaños O lo que sea ¿No? Entonces Yo siempre Mira Yo Por lo general ¿Vale? Lo que recomiendo Y yo Lo que hago yo personalmente Lo que hago yo personalmente Porque yo nunca Imagínate que me voy de vacaciones Con mi novia Con los amigos Lo que sea ¿Vale? Esta Está Está sucia Creo que La pantalla No Debe ser A ver Si es la pantalla El ECD No es este Yo lo que hago Yo me voy de vacaciones Con mi novia Y ya no Ya no conto macros Ni pollas Pero yo Si Imagínate que me voy de vacaciones Y estoy definido Y yo me voy a mantener definido No te preocupes ¿Vale? Yo sé lo que tengo que comer cada día Para mantenerme definido Por lo tanto Me voy de vacaciones Ah Desayuno bien Como bien Tal Llega la cena Pa Me meto ahí una buena cena Sin preocupaciones Grasa Saco Full Doble de grasa Por favor Y postre a saco ¿Vale? Luego el cardio Se mete Después al llegar al hotel El cardio se mete ¿Vale? Bien de cardio Con la parienta ¿Vale? Pero Al día siguiente Digo Hostia Pues Me he pasado un poco Pues ¿Qué hago? Como menos al día siguiente Muy básico Muy básico Pues me salto una comida O bajo hidratos Y ya está Y además Le voy a meter cardio ¿No? Ese día le voy a meter Bien de cardio A lo mejor 45 minutos Una hora en ayunas O lo que sea Al final Al día siguiente Como te levantes Estamos en la misma máquina Estamos en las mismas Por lo tanto Eso ya haré Otros vídeos De eso ya Os estoy explicando Un poco Cómo Que si queréis Se lo haré Cómo Mantenerte definido ¿No? Si estás definido Cómo te mantienes definido Sin contar macros Sin tener una báscula Comiendo fuera Estando de vacaciones Todo eso está en tu cabeza Tienes que empezar A aprender a hacerlo Pero no os preocupéis Porque aquí está El doctor Para amazarse Doctorado en mazamiento ¿Vale? Yo tengo un doctorado En mazamiento Por mi propia universidad Que lo he aprendido yo mismo Y os voy a enseñar Sin preocupaciones No os preocupéis Así que Así que nada Chavales Voy a cortar el vídeo aquí Yo creo que os he enseñado Un poco ya Así que ahora ya Vamos a por esas cenitas Y comidas de navidad Y no os preocupéis Por favor No seáis el típico Que llegáis a una cena Oh Yo es que voy al gym Es que estoy a dieta Ponme No seas tonto Anda Que es que Es que Es que te doy con la mano Así te doy Así ¿Vale? Anda Luego Luego esos Son los que crean la forma De que los del gimnasio Son tontos Es que sí Es que eres tonto macho Tú que vas al gimnasio Y quemas calorías Y Eres que más deberían de comer De toda la puta cena Joder ¿Vale? Yo cuando voy a comidas A mí no me invitan Porque saben que Saben que palma Palma Así que nada chavales Oye quiero acabar el vídeo Antes de nada Dar las gracias A todos los que Habéis comprado mi guía Mi guía Para marcar abdominales En otras semanas He hecho una guía rápida Un 6 páginas Y Quiero dar nuestras gracias Porque Ha tenido mucho éxito Y Para los que no lo habéis comprado Si Sois interesados Os enseño aquí Os muestro Esta es mi página web O sea Si tú te logueas En Yados Yados Yadosfitness.com Ahí lo veis Yadosfitness.com Esto es lo que te sale Entonces le dais aquí Al cartel que te sale Shop La tienda Le clicáis aquí en el medio Y aquí os lleva a la tienda Guía siempre Para marcar abdominales 8 semanas Son solo 19,99 euros Le dais a comprar ahora Le dais ahí Pam Y nada Y yo os la envío por email Camisetas Todo esto está agotado Voy a sacar Camisetas de manga corta Muy pronto Las tengo ya casi Yo creo que para este Este mes Las tengo Aún me quedan gorras ¿Vale? Y ahora mismo tengo una oferta Dos por uno Una gorra son 20 dólares 20 dólares Que son unos 16 euros Si me compras Ahora mismo Tienes un dos por uno Compras una Te doy dos O sea Dos gorras por 20 dólares El envío a España Súmale otros 20, 22 dólares Pero nada Básicamente eso Total unos 44 dólares Dos gorras Puestas en tu casa En España hablo ¿Vale? Si os ha gustado el vídeo Por favor dale un like Dale like al vídeo Dejadme un comentario De verdad Los likes Para la gente que hace YouTube Los likes significan mucho Aunque no nos da dinero ni nada Pero oye Es como decir Oye me ha gustado tío Toma tu puto like Que me ha gustado un segundo darle ¿Vale? Así que nada Sin preocupaciones Vosotros le dais al like Yo me meto un chupito de monster Y no pasa nada ¿Vale? Así que nada Dejadme en los comentarios Tópicos Yo como pregunté otra vez ¿De qué queréis que hable? ¿De qué queréis que haga un vídeo? Poner en los comentarios El que más likes tenga Haré un vídeo de ese tópico ¿Vale? Oye Bla bla o que sea Pero si veis ya Que lo que queréis de lo que hable Ya le ha puesto un chaval Le dais like a ese comentario Y ya está ¿Vale? Así que nada Un saludote chavales Live life chavales Live life ¿Veis? Vosotros seguir lo que hice En estas manos Vivir la puta vida ¿Tú crees que es vivir la vida A ir a ir a una cena de navidad? Tener todo lleno de langostinos Y gambas Y marisco Y de todo Y decir ¡Ganaro pues tía dieta! Dame pollo y arroz Me voy Hasta luego Gracias por ver el video.